El regreso a las oficinas en la vida de las organizaciones adopta distintos esquemas de trabajo. Bajo esta premisa, el reto continúa siendo cómo adaptar los espacios a este cambio. Así continuamos la serie Tres Visiones en los entornos híbridos con Mario Espinosa, vicepresidente en Latinoamérica y el Caribe de Miller Nol. Mario, siempre bienvenido. ¿Qué nos compartes de tu visión sobre el mundo híbrido? Claro que sí, como siempre, igual un placer platicar contigo. Yo creo que sigue siendo todavía un poquito trabajo en proceso. Los entornos híbridos siguen desarrollando las principales compañías que han buscado intervenir los espacios para generar una experiencia de trabajo más positiva, más satisfactoria. Continúan trabajando todavía en descubrir exactamente cuál es la combinación de elementos físicos, ambientales, de la coordinación de sus propios equipos que están trabajando de manera distribuida en la fórmula. Yo te podría decir que hemos encontrado, sí, algunas tendencias y nuestra idea principal en torno al diseño sobre el ser humano tiene que ver con elementos, con tres pilares muy importantes para generar estos espacios de impacto y la interacción de las personas entre los espacios. Uno es el bienestar de las personas, otro tiene que ver con la conexión de las personas y la manera, la conexión formal para la ejecución de tareas y también la conexión social de las personas. Y la tercera, en este mundo que estamos viviendo y que seguimos encontrando la fórmula ideal para cada una de las organizaciones es la agilidad para el cambio. Sí, perfecto. Y Mario, a ver, hemos pasado ya la emergencia de la pandemia, el regreso es más que evidente, pero ¿qué tan fácil es y cómo las empresas de todas las áreas, pero en particular las de mobiliario, han logrado crear todo este entorno para esta forma de trabajo y cuáles serían como las principales condicionantes para que esto pueda ser una realidad en la vida de las empresas? Uno tiene que ver precisamente con la agilidad y el cambio. Estaba leyendo yo unos datos hace poco tiempo y sin considerar, sin considerar la pandemia, el 91 por ciento de las organizaciones han experimentado algún tipo de reto que enfrentar en estos tiempos. Pueden ser retos políticos, económicos, presupuestales, de atracción, retención de talento, de creatividad, de colaboración dentro de sus equipos de trabajo, principalmente en la esfera humana. Y entonces esto hace que uno de los elementos fundamentales sea el cómo vamos a diseñar el espacio para que la gente, la gente se sienta en la oficina cómoda, puedan traer su todo yo a la organización. Pero una vez que toman la decisión de hacer el commuting, la transportación para llegar a su lugar de trabajo, encuentren todos los elementos y los esquemas, las aplicaciones de producto y las soluciones de diseño para realizar todo tipo de actividades, que sea un diseño basado en la actividad de las personas, que pueda soportar reuniones de trabajo en grupo, reuniones de trabajo de uno a uno, el coacheo de los equipos, el mentoring que se da dentro de los espacios de trabajo y la transmisión de conocimiento de los compañeros, así como también una alta dosis del trabajo individual. Una vez que estamos en el espacio de trabajo o en cualquier lugar en donde podamos desarrollar nuestras actividades profesionales, pues sí buscamos el tener esa posibilidad de hacer nuestro trabajo. Cuál es la aportación que como personas hacemos a la contribución del valor de la empresa y que podamos ejecutar nuestras tareas individuales. Si no tenemos todos estos esquemas resueltos con soluciones acústicas, con flexibilidad en el mobiliario y en el equipo, con la adaptación de las diferentes salas de reunión para los diferentes tipos de juntas que se requieren, entonces posiblemente la ecuación no esté completa todavía. Perfecto. Y para ustedes como empresa, ¿qué cambios se han generado para poder atender estas necesidades? Vamos nosotros muy enfocados al diseño del ser humano. Buscamos primero que el espacio genere bienestar a las personas, que sea incluyente para las diferentes generaciones, para los diferentes estilos de trabajo, que permita esta diversidad de talento, que permita que cada una de las personas con sus propios roles y sus propias características en la manera en que trabajan encuentren un espacio para poder trabajar. La flexibilidad, que puede variar desde la flexibilidad en manos de cada uno de los colaboradores que puedan hackear un poquito el espacio, mover mesas, mover piezas de mobiliario sueltas para adaptar el espacio hasta la flexibilidad que nos pueda dar todo este tipo de elementos arquitectónicos como muros, particiones, elementos acústicos, diferentes barreras visuales o de sonido dentro del espacio que quizá requieran un poquito más de planeación para poder reacomodar y recondicionar todos los esquemas de trabajo dentro del espacio a aquellos que sean los que tienen mayor demanda dentro de las organizaciones. Ya muchas organizaciones, a través de diferentes herramientas, pueden medir cuáles son los espacios que tienen más demanda, que tienen mayor nivel de ocupación, que son más populares para la gente y en donde la gente puede trabajar mejor. Y entonces el buscar ir adaptando los espacios que tengan una menor demanda a aquellas configuraciones que son más cómodas y más efectivas para la gente. Estos resultados iniciales son muy próximos porque realmente no lleva tanto tiempo el regreso, aunque pareciera que sí. ¿Han arrojado como algunos hábitos generales de lo que los colaboradores en México están prefiriendo en el regreso? Sí, yo diría que más que nuevas tendencias, es una confirmación de diferentes factores intrínsecamente humanos. Por ejemplo, tú puedes definir un esquema de trabajo de lugares no asignados. La gente va a tender a buscar su rincón, su espacio, su lugar. Por diferentes factores, por la iluminación, por las vistas a espacios naturales o hacia afuera del edificio, por la proximidad con gente de otros equipos o de otras áreas, por la misma interacción de los procesos de trabajo. Entonces es muy común y lo vemos desde que somos chamacos. En la escuela buscamos nuestra banca y dejamos nuestra mochila y normalmente nos sentimos cómodos en ese espacio porque somos personas de hábito. Entonces creo que la comunicación dentro de la organización de cómo la gente puede utilizar los diferentes esquemas, las diferentes estaciones de trabajo, las diferentes configuraciones de mobiliario, es fundamental que la gente entienda y se familiarice más con la dinámica y el soporte que el mobiliario les puede dar para que puedan utilizar y transitar de manera más amplia a lo largo y ancho de todo el espacio y no solamente se limiten a ocupar un solo espacio. Es importante también ver que aun cuando hemos visto tasas de retorno a la oficina mucho más elevadas, aun la gente sigue buscando la interacción digital, inclusive dentro del mismo espacio. Hemos detectado que muchas personas se comunican con miembros de su equipo, con miembros de otro equipo que están en el mismo espacio físico, todavía a través de la computadora, a través de aplicaciones en donde podemos estar en el mismo edificio, pero estamos conectados a través de una sesión de Zoom o de Teams o de alguna de estas aplicaciones. Entonces es importante que el liderazgo de la organización, el mid-management y la dirección de la organización provoquen este encuentro personal, hagan y programen reuniones presenciales, no proporcionen estas ligas para unirse de manera virtual, a menos que estén esperando la conexión de personas de otros edificios, pero que estemos fomentando estas actividades de manera física. Poco a poco la gente va entrando nuevamente en esta dinámica individual y personal y más humana que va a generar este entorno y este nivel de bienestar y satisfacción en las personas. ¿Puedes ver que ya hubo un cambio en la huella de espacio que necesitan las organizaciones, incluido todos estos formatos de colaboración? Sí, encontramos un radio mucho más amplio en áreas de conexión, de colaboración, de encuentro casual, áreas sociales dentro de la organización, la aparición de nuevos esquemas. Por ejemplo, la gente normalmente le gusta estar conectado con otros, pero no le gusta ser interrumpido durante su trabajo y entonces estas áreas de plan abierto en donde hay música, ruido, en donde hay interrupciones en el proceso de tu trabajo, a algunas personas les puede causar algo de disrupción y entonces buscamos estas áreas tipo library, tipo biblioteca, en donde estás conectado de manera física, estás conectado de manera visual con otras personas dentro de la organización, pero que los protocolos de trabajo te indican que no puedes tomar llamadas ahí, que tienes que buscar a lo mejor una cabina telefónica o que no puedes interrumpir a otras personas o que no puedes tener música o tener conversaciones a voz alta. Entonces, estos nuevos protocolos vemos que es como una aparición de nuevos esquemas que permite a las organizaciones dar diferentes niveles de conexión también del ser humano con otras personas y con el entorno y que pueda graduar el tipo de interacción y la frecuencia de interacción y la intensidad de interacción que tienen dentro del espacio de trabajo para que puedan desarrollar tanto las actividades colaborativas como las actividades individuales de cada una de las personas dentro del entorno. Claro, esto también puede ser origen de que en el hogar, si bien hay ciertas eventualidades, hemos hablado aquí contigo también del home office y qué tan factible y si sí y si no, y bueno, es uno de los elementos o de las variables de los esquemas híbridos, pero este tema de poder favorecer la concentración tal vez no era tan evidente antes de la pandemia y de la misma manera todos estos espacios de co-working para ciertas generaciones creo que han roto también el paradigma, es una de las herencias de este proceso pandémico, post-pandémico. Sí, yo creo que es un poquito el traer a la oficina la experiencia de casa, aun cuando los datos estadísticos nos muestran que el trabajo desde la casa soporta muy bien las actividades individuales, cada vez vemos mayor incertidumbre en relación a confidencialidad por el tema de que no sabes si te están grabando, no sabes qué es lo que está pasando, no sabes si el mensaje que puedas estar dando esté siendo transmitido de manera completa, porque mucho de lo que comunicamos es no verbal y tiene que ver con nuestros gestos, tiene que ver con nuestra proximidad, con las personas, tiene que ver con nuestra postura y con diferentes cosas que realmente los vives más de manera personal, pero sí hemos aprendido como empresas que tenemos que darle este toque personal, este concepto remediencial dentro de la organización en donde la gente se sienta como en casa y si va a tener una reunión con su work team leader de retroalimentación, donde uno a uno evaluaciones de desempeño que también ya tienen otros formatos puedan encontrar un entorno que sea más democrático, más nivelado, en donde lo que privilegien sea la comunicación, el mensaje, el proyecto y no tanto quién ocupa la cabecera de la mesa y quién está del otro lado del escritorio y pueda generarse esta comunicación que es un poquito más plana y más democrática que logramos conseguir a través de estas reuniones virtuales en donde estamos en condiciones un poquito más balanceadas. Entonces esto se busca también en las oficinas, generar esta experiencia muy personal más íntima. ¿Hacer factible el modelo híbrido en las organizaciones es costeable? Es decir, ¿las empresas están dispuestas a invertir en él? Sí, por diferentes razones. Una es, aun cuando antes de la pandemia muchas empresas todavía tenían la estrategia de trabajo solo en la oficina, ya había un gran número de organizaciones que tenían estrategias de movilidad para todos sus colaboradores, por viajes, por visitas a clientes, por diferentes factores. Entonces, indicadores previos de ocupación a la pandemia están muy parecidos a los indicadores actuales en Latinoamérica. 50, 60% de ocupación en un momento determinado. Es el pico de densidad. Aun cuando todos pisaban la oficina, no todos estaban en la oficina al mismo tiempo. Entonces ahora estamos viendo niveles de ocupación muy similares. Estamos viendo que en este enfoque híbrido, si bien es la mayoría de trabajo se desarrolla en la oficina, tres días en la oficina por dos días en casa, sí vemos patrones de uso que tienen que ver más con la preferencia individual que con los modelos de trabajo. Es decir, la gente prefiere acudir a la oficina martes, miércoles y jueves y trabajar desde casa lunes y viernes, quizá extendiendo un poquito el fin de semana, buscar evitar los tráficos clásicos del lunes o del viernes, programar quizás su trabajo individual y desde casa a los lunes. Entonces vemos que no solamente es la naturaleza del trabajo, sino la naturaleza de las personas, el cómo acudir y dónde acudir. Si la empresa está dando esta prestación de que las personas tengan las herramientas de trabajo, impresión, un buen internet, diferentes niveles de privacidad para diferentes tipos de actividades en la oficina, vamos a empezar a ver un poquito más cómo se va extendiendo a lo largo de todos los días de la semana estos niveles de ocupación y obviamente con esta posibilidad de que el trabajo híbrido no solamente sea un día determinado, sino sea el número de horas que pasamos en la oficina en cada uno de los días y que sea qué actividades, qué días, qué trabajo es el que voy a efectuar y en dónde. Claro, porque también del otro lado, nos comentaba una empresa global hace unos días, también el trabajar de manera remota o combinada implica incluso ciertos riesgos para las organizaciones. Aquí la gran pregunta es, ¿no puede postergarse la instrumentación en las empresas y termina siendo también un factor de atracción o retención de talento o no? ¿Cuál es tu punto de vista? Vemos hoy más a las empresas hablando, por ejemplo, de temas de planes de desarrollo personal para sus personas, cosas que estaban durante la pandemia un poquito en otro nivel de prioridad porque estábamos enfocados quizá en sacar la operación cotidiana, en conservar empleos, en regresar a nuestros niveles de ingreso como empresas de ventas previos a la pandemia y ahora ya estamos viendo nuevamente el interés de las personas. Oye, ¿y qué sigue para mí en la organización? ¿Qué otras cosas tengo que hacer? El desarrollo de las personas y el desarrollo organizacional gira en torno de muchos ámbitos, no solamente es, ok, yo ya tomé cursos, ya tomé capacitaciones, ya hice un diplomado, estoy listo para ser promovido. No solamente es eso. Tiene que ver también con la exposición de las personas, a quienes conozco dentro de la organización y quién me conoce dentro de la organización, cómo estamos entramando nuestras redes profesionales dentro y fuera de la empresa para ser visible y para verme también con diferentes niveles de la organización. Con la mentoría, cómo voy coacheando y apoyando a otros miembros dentro de mi equipo de trabajo y soy coacheado al mismo tiempo de manera inmediata, en tiempo real, en lugar de estas sesiones programadas que tenemos. El hecho también de vivir nuevas experiencias de trabajo y decir, ok, le ayudo a mi colaborador en el proceso A, al paso del proceso B, e integramos procesos y aprendo también de otras áreas y entonces el de recursos humanos aprendo un poquito más del de finanzas, del de contabilidad, el de contabilidad del de ventas, de la gerencia de proyectos, de diferentes áreas. Y entonces a través de esta compartición de la experiencia de trabajo, de complementar nuestro trabajo con el trabajo de los demás, de ampliarnos un poquito más y borrar estas líneas y estas fronteras de mi tramo de responsabilidad limitado, a entender un poquito más el cuerpo vivo de la organización que evoluciona, que cambia, que va creciendo y que necesita fortalecer mis planes de desarrollo y carrera profesional. Entonces creo que nuevamente estamos reactivando este tema de, ok, ¿qué sigue para mí en la organización? Ya sé más de esto, ya sé más de aquello. Estoy conectado con los diferentes niveles jerárquicos de la empresa. Soy visible y entonces esto genera esta sensación de porvenir, que es mucho más positivo y parte del bienestar para todos nosotros. Claro, desde luego. Y ahora se vuelve mucho más complejo medir la productividad, ¿no? Es decir, con tantas formas de colaboración, la productividad se vuelve un gran tema. Si estábamos ubicados solo en el home office, pues hubo hasta muchos debates alrededor de, pero hoy si nos enfocáramos solamente en cómo mides ese desarrollo yo que mencionabas y la productividad, pues es un gran reto para todas las áreas de la organización. Exacto, porque necesitamos este tema de productividad. Ahora lo medimos en función de resultados, de tiempos que tenemos para entregar ciertos trabajos o ciertos proyectos y que se completen a tiempo. La utilización o el empleo de recursos que necesitamos. Realmente buscar que la gente logre su trabajo en los tiempos y en la forma en la que tiene que lograr. Y esto ha abonado de manera muy positiva para la confianza sobre las personas, para la confianza en los entregables que cada uno tenemos que hacer dentro de la organización, que la comunicación pueda fluir de manera más personal y menos rígida y podamos ser más flexibles en el entorno de trabajo, en muchos aspectos, en códigos de vestimenta, en hábitos y costumbres, en maneras de comunicarnos. Entonces yo creo que estamos viviendo esta transición realmente en donde las líneas de nuestra vida, el trabajo, nuestras aspiraciones, nuestro propósito se van borrando y todo forma parte de una experiencia de vida en la que el espacio, la casa, juega un rol fundamental, el tener elementos en la casa que nos permita hacer un trabajo bien desde casa, pero definitivamente la oficina, los aeropuertos, los lobbies, los cafés, todos estos espacios que nos ayudan, que nos permiten a conducir la energía, a imprimir documentos, a concluir con nuestro trabajo que todavía tiene ciertos elementos de necesidades físicas. Claro. Muy importante es el tema del home office en la composición del negocio para ustedes que son una empresa con varias marcas. ¿Qué tan determinante va a seguir siendo en la generación de ingresos y cómo se suma justo a estas otras formas de colaboración en las organizaciones? Sigue siendo muy importante. Nuestra línea de negocios directo al consumidor es una parte fundamental a nivel global. Ha ido cambiando un poco la configuración de los elementos que vendíamos. En un principio todo el mundo necesitaba una mejor silla para su casa, un escritorio. Ahorita vemos la aparición de nuevos elementos y accesorios, cuestiones de iluminación, cuestiones que permitan también una acústica dentro de la casa y elementos que den este servicio de acústica, pero que también sean elementos decorativos, accesorios, herramientas ergonómicas como el soporte para la computadora. Tenemos una pantalla, tenemos un laptop y entonces necesitamos ahora dar soporte a más tecnología dentro del entorno de home office. Pero sigue siendo muy importante y también el catálogo de productos o la diversidad de productos que tenemos para estilo de vida, que también la gente nos va conociendo más para todos los elementos de estilo de vida, comisitas para café, sillones, poltronas, diferentes elementos que ayudan a completar la experiencia en casa. Claro, desde luego. ¿Dónde ves fundamentalmente para nuestro país y bueno y para América Latina el avance, los retos del avance de los esquemas híbridos? Poco a poco hemos ido viendo una migración en el aspecto cultural y creo que ha sido parte también de un proceso de educación, de liderazgo por parte de las organizaciones para aceptar más el no supervisar a personas y sentirnos cómodos como gerentes, decir, ok, ya vi a tal persona que llegó a las ocho y media y otra a las seis de la tarde. Distintas industrias requieren de diferentes estilos de trabajo. Hay unas que son más rígidas, hay unas que requieren de la presencia física absoluta de las personas, por ejemplo, trabajos que son manuales de manufactura o supervisión o de campo, pues requieren estar ahí precisamente para poder producir su trabajo. Yo creo que los retos fundamentales tienen que ir avanzando todavía en que nosotros como líderes vayamos sintiéndonos cómodos en mayores libertades para que la gente decida cómo trabajar, dónde trabajar, ser más claros y más expresos en decir, ok, no solamente es importante la relación y la confianza que desarrollamos con la relación, sino la confianza también depende de la confiabilidad que tengamos en que entregas lo que entregas cuando lo tienes que entregar, en la calidad de lo que tienes que entregar. Retos importantes que están enfrentando los gerentes y mandos medios y líderes de la organización es este tema del trabajo asincrónico y distribuido, el que podamos realmente estar todos, porque antes de las reuniones, pues sí, todos estábamos en casa y todos estábamos al mismo tiempo y podías sacar los documentos y las cosas que necesitaras. Ahorita puedes tener una llamada en tu coche, en un café, en el restaurante, en tu casa, recogiendo a tus hijos de la escuela o en la oficina y entonces no todos los miembros dentro de esta interacción están en la misma capacidad de poder tener la misma experiencia de conexión digital. Entonces estos siguen siendo retos todavía que cada una de las empresas debe encontrar su propia fórmula y su propio equilibrio. Sí, y en cierta forma incluso nos perdemos un tanto en las nuevas generaciones en este priorizar el balance vida y decir estoy haciendo otra cosa cuando son horarios de trabajo. Creo que también ese es un reto muy importante, ¿no? De la misma manera porque como bien dices no todos los espacios incluso están adaptados para poder desempeñar la colaboración. Y es fundamental y será absurdo negar que lo que hacemos lo hacemos mejor en los espacios que están diseñados para eso. Cualquier deporte pues puedes jugar fútbol con dos latas como portería pero seguro que te vas a sentir mejor jugando en un campo diseñado y preparado y con una superficie para que corra la pelota. Lo mismo pasa lo mismo pasa en el trabajo. Una vez que llegas a una oficina que está bien diseñada que tiene todos los elementos para apoyar tu trabajo te vas a sentir de una manera distinta y vas a poder ser más eficiente más efectivo en tus actividades diarias. Sí, claro. Incluso platicábamos como parte de esta serie Mario con una firma de arquitectura y nos decís que también lo que se ha descubierto en los experimentos ya dejaron de ser pruebas piloto y ahora son experimentos en el espacio de trabajo que se van dando cuenta que tener spa en la oficina, club y tiene mucho que ver con lo que dices ya no es una parte tan relevante como si estas otras áreas que tú mencionas de poder tener concentración poder tener tecnología donde puedan estar en diferentes niveles de colaboración o interacción las personas que forman parte de un proyecto o una organización. Exacto. Todos estos amenities o estas facilidades que se habían estado dando oye, si damos galletas oye, si damos café de tal blend oye, si ponemos aquí una salita de yoga y si ponemos por supuesto que ayudan y por supuesto que contribuyen y se convierten después en espacios para poner cajas con archivo o mobiliario que nos esté utilizando. Lo que la gente quiere es hacer su trabajo y quiere hacerlo bien y quiere hacerlo en el menor tiempo posible para pasar a lo siguiente. La gente quiere prosperar, la gente quiere cumplir y contribuir con un propósito mucho mayor que el propósito individual de trascendencia que tenemos como personas. Queremos ser parte de una comunidad, queremos identificarnos con la marca de nuestra organización, queremos compartir y vivir los valores de la empresa como valores propios y nuestros propios valores y queremos crecer y queremos seguir teniendo nuevos retos, nuevas oportunidades y algo que es muy importante, queremos seguir aprendiendo y todo esto pasa a través de la colaboración, el trabajo en equipo, la mentoría, el coaching, por supuesto que por ahí de las 12 se nos antoja tomarnos un cafecito y tenemos que ver algún video importante de la empresa o algún material o leer algún material que sea importante para una reunión y poder tener un break room en donde podamos hacerlo de manera relajada dentro de nuestro espacio de trabajo, nos va a permitir para recargar pilas y volver a la interacción social que para muchos puede ser más desgastante que para otros. Por lo tanto, Mario, desde tu visión, ¿cómo debe ser un espacio o un entorno híbrido de trabajo ideal? Yo creo que sí tiene que ser dinámico, tiene que ofrecer una buena variedad de opciones para privados individuales que estén al alcance y a la mano de todos por demanda, tiene que tener áreas de colaboración y planeada, pero también áreas de encuentros casuales con el café, el coffee bar y las galletitas que sigue siendo esto muy importante, pero principalmente tener variedad, tener dinamismo, tener diversidad de aplicaciones y de entornos para que la gente pueda hacer su trabajo, áreas de escritorio para dos, tres horas, que tenga vida, que tenga dinamismo, que tenga carácter, que tenga esta integridad de lo que nosotros profesamos como organización y transparencia para que todos podamos estar en un entorno equilibrado, incluyente y diverso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!